Una de las estrellas más prometedoras de Chicago ha fallecido trágicamente. Davon Daquan Bennett, mejor conocido como King Bond, de 26 años, recibió un disparo en un altercado el viernes 6 de noviembre de 2020, alrededor de las 3.20 de la mañana, afuera del Monaco Hookah Lounge, en el centro de Atlanta. El rapero se encontraba en estado crítico, pero las heridas que presentaba hicieron que perdieran la vida en el hospital. Las fuentes dicen que en total seis personas recibieron disparos y tres de estas seis personas perdieron la vida. El rapero de Chicago que acababa de lanzar su proyecto Welcome to the O'Block el 30 de octubre tenía un futuro brillante y prometedor. Después de salir de la cárcel y formar equipo con Lil Durk y G Herbo, su trayectoria parecía destinada al estrellato. Lanzó su primer sencillo Crazy Story en 2018 y su narración, su carismático flow y la manera en la que rapeaba cautivó a su audiencia y no era ningún secreto que había visto, vivido y pasado por muchas cosas en sus 26 años de vida. Si desean que hagamos un video tributo para King Bon en donde hablemos un poco más acerca de su vida, carrera y toda la información nueva que surja en los siguientes días con respecto a su asesinato, háganmelo saber en la parte de los comentarios. De todos los que hacemos estos videos, deseamos que descanse en paz y nuestro más sentido pésame va a la familia, los amigos y los fans de King Bon, quien sin duda será extrañado. Gracias por haber visto este video informativo, nos vemos pronto. Adiós.